María Chivite, en la capital de España, la presidenta Navarra ha defendido hoy, ante una amplia representación política, económica y empresarial, el autogobierno foral y la gestión de su gobierno desde su llegada al poder el pasado mes de agosto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Han sido muchas las cuestiones sobre las que ha respondido la presidenta Navarra en ese escaparate para todo el país. Y ahí no solo ha defendido el acuerdo con Bildu para sacar adelante los presupuestos frente a Navarra Suma, sino también a la Guardia Civil con mensaje incluido a la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. A nadie se le va a echar y menos aún se le va a desarregar. Por cierto, defender el autogobierno y la foralidad no es de paletos, como dice alguna por aquí. Y bueno, pues después de esa conversación con el H. Bildu, días después nos presentó un documento. Unos decidieron quedarse en la barricada, por decirlo de alguna manera, porque siguen ese discurso hiperbólico, y otros decidieron ser útiles. Que es que de eso se trata en política, de ser útiles. La presidenta, que también ha valorado los datos del paro, que ha subido en 103 personas en febrero en Navarra, llegando a los 33.975. Chivite ha destacado el incremento de afiliaciones a la seguridad social, aunque también se ha mostrado preocupada por la precariedad laboral. Y hoy seguiremos pendientes también de la evolución de los dos afectados por coronavirus en Navarra. La mujer que ingresó el pasado viernes en la UCI sigue estable dentro de la gravedad. Su pareja, un hombre de 34 años, está también hospitalizado, aunque su estado es bueno. El gobierno ha realizado ya 63 analíticas. De momento no hay nuevos casos en Navarra. Imagen llamativa. Toneladas de ropa se acumulan en esta nave abandonada de Siorbia. Desde la asociación Gurelur denuncian que se trata de un vertido ilegal que procede del País Vasco, de la ropa que los ciudadanos dejan en los contenedores específicos para su reutilización. Además alertan de que en esta zona también se depositan escombros y residuos de todo tipo y han pedido al gobierno de Navarra que actúe. Esto supone una estafa para el ciudadano que ve cómo se tira a la basura toda la sensibilidad que ha tenido toda la gente para llevar al contenedor de ropa toda la ropa que ya no utilizaba. Imagen invernal porque vuelve la nieve a Navarra a partir de los 700 metros. Son imágenes que nos llegan de los Pirineos en área que ha despertado así con un manto blanco. El gobierno foral ha movilizado Quitanieves ante el riesgo de acumulación en calzadas a partir de 1.000 metros. Y en Deportes Osasuna comienza mañana a preparar la visita del colista español. Precisamente el último clasificado pero en segunda B el Tudelano reaccionó en la última jornada con su victoria por 3-1 frente a un rival directo como unionistas. Izarra es penúltimo y el Promesas está cómodamente situado en la parte media alta. Estos dos últimos sumaron un puto al empatar sus respectivos partidos. Estos dos últimos 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 dos